Primero, si por qué estás aquí en mi estudio, solo se permite el personal autorizado en mi estudio. Quiero decir algo a todos los espectadores. Por favor, no veas carreras de mascargo que son estúpidos. ¿Por qué ves carreras de mascargo? Deberías ver la fórmula 1 porque es mucho mejor que mascargo. Voy a llamar a la policía. No, estás loco. ¿Volviste en 1901? Lo compré al mes por más de dólares 700. Cameraman, llame a la policía. No. Cameraman, llame a la policía. Cameraman, llame a la policía. ¿Puedes demandar al departamento de policía? No te arrestaron sin ninguna razón. Me asustaste a la gente. Cameraman, llame a la policía. 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 Eso es ilegal. No te permite hacer nada cuando sales de la cárcel. ¿Puedes pedir la policía? Cameraman, llame a la policía. ¿Puedes pedir la policía? ¿Puedes pedir la policía? No te preocupes. Estás castigado por 7282938495949388 en unidades. No se te permito hacer nada cuando sales de la cárcel. La.